7 réplicas han registrado protección civil del sismo de 4.9 en la escala de Richard. Ocurrido la noche de este lunes, los funcionarios de rescate aseguran que no se reportaron daños ni lesiones. Escuchemos. Siete sismos se presentaron el día ayer, siete sismos en diferentes escalas, de 2,5 a 5.2 y este que fue superficial es de gran magnitud. Una embarcación que navegaba por el río Orinoco con 150.000 litros de gasoil fue interceptada por funcionarios de la policía del Estado Bolívar en el muelle de Cambalache, una zona indígena ubicada al norte de esa región sureña. En el procedimiento fueron detenidos 10 hombres quienes iban a bordo de la embarcación de nombre María Concepción con bandera venezolana. Los oficiales de la policía local detectaron el combustible mediante una inspección en el muelle. También encontraron dos armas de fuego. La policía informó que el combustible sería llevado ilegalmente a Guyana. Aquiles Homskin, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, expuso que aún no reciben respuesta por parte del Ejecutivo Nacional a su solicitud de exportación de diésel realizada por algunas asociaciones agrícolas como una opción para evitar la paralización de la producción en los campos venezolanos. Los mercados a cielo abierto del Estado Carabobo permanecerán cerrados hasta el 4 de abril por ser focos de potenciales de la COVID-19, así lo informó el gobernador de esta región, Rafael Lacaba. Escuchemos parte de sus declaraciones. En estas dos semanas, esos mercados van a estar cerrados y se van a redireccionar las personas que traen comida para esos mercados en cada uno de los sectores de la ciudad de Valencia. Lo hacemos obligados por lo que estamos experimentando y lo que estamos viviendo en todos los espacios de salud. La gente se está muriendo, se está muriendo. O sea, los contagios están aumentando. Los comercios de alimentos y medicamentos serán los únicos autorizados para ejercer la actividad económica. El 60% del personal de enfermería del Hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto tiene paralizadas sus actividades de atención médica. Esto, hasta tanto, le sean respondidas las solicitudes de mejora salarial que exigen. Cabe destacar que las profesionales de la salud tienen alrededor de siete semanas en protesta continua y en reuniones con el Ejecutivo Regional, que ha ignorado sus peticiones en las que detaca el aumento salarial, pues perciben un dólar mensual por su trabajo. Tampoco tienen dotación de uniformes ni servicios de transporte como les correspondería. La Unidad Integremial de Salud del Estado de Nueva Esparta detectó mediante una encuesta que solo el 15% del personal de este gremio ha sido inmunizado contra la COVID-19. Escuchemos las declaraciones del doctor Germán Rojas. En el mismo se pudo determinar que solo el 15% de estos profesionales que se registraron, y fueron 435 los que participaron, estaban vacunados contra el COVID-19. Si nosotros discriminamos por área de atención de profesionales, pues vimos que dentro del agro-genomédico solamente un 18% está vacunado, en el área de enfermería el 36%, ningún odontólogo que participó manifestó que estaba vacunado, en el área de los bienadictos solamente el 15%, los farmacéuticos tampoco están vacunados, y todas las demás áreas conforman un 5% solamente de manifestación de haber sido vacunado. La recomendación es que la vacunación llegue al 109% del personal de salud. El llamado es para las autoridades responsables para que agilicen las jornadas de vacunación. A través de un comunicado, el Consejo Universitario de Oriente anunció la suspensión de las actividades presenciales, académicas y administrativas, a consecuencia del aumento de los casos de COVID-19. Exhortaron mayor atención a los estudiantes que cursan los últimos años de medicina, bioanálisis y enfermería, pues es la población más vulnerable. En Aragua, el presidente del terminal de Maracay, Ángel Gutiérrez, aseguró que solo estarán en funcionamiento las rutas urbanas y suburbanas que hacen vida en la institución durante las semanas de cuarentena preventiva radical por la COVID-19. Recordemos que las rutas urbanas y las suburbanas son las que hacen vida prácticamente lo que corresponde al Estado de Maracay. Lo que tiene que ver con los comercios son los que aperturan dentro del terminal, son únicos y exclusivamente los que están autorizados por Gaceta Regional, emanada del ciudadano gobernador Rodolfo Marcos Torres, con la diferencia de que son los horarios motivados que el terminal de Maracay ya a las 2 de la tarde deja de prestar operaciones. Entonces, a nivel de comercio, estaremos laborando de 7 de la mañana a 2 de la tarde en lo que corresponde a las operaciones del terminal, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad requeridas para el buen funcionamiento y garantizar lo que es la salud dentro de las instalaciones del terminal centro del paciente. Según Gutiérrez, las instalaciones del puerto terrestre de Maracay contarán con todas las medidas de bioseguridad y solo permitirán las labores de los comercios permitidos. Aseguró que contarán con el apoyo de los cuerpos de seguridad para el cumplimiento de las restricciones por parte de los usuarios, así como de aquellos transportistas que no se atengan a la norma. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Can TV, Rafael Ortiz, exigió a las autoridades que evalúe de manera seria y responsable el tema de las reivindicaciones salariales de los empleados de esta empresa. Destacó que actualmente el sueldo de un trabajador de la Can TV es inferior a los 4 dólares, con lo que no pueden cubrir las necesidades básicas de cualquier ciudad. Un grupo de jóvenes decidieron abocarse al saneamiento de las orillas del lago de Maracaibo, ya que ven con mucha preocupación la gran cantidad de desechos sólidos que allí se encuentran y denuncian la presencia de petróleo en el lago. La iniciativa consiste en sanear las orillas del estuario más grande de Sudamérica, el lago de Maracaibo, y contrarrestar la contaminación dejada por los derrames de petróleo, más la acumulación de desechos sólidos. Pasamos de la denuncia a la acción. Eso es lo que estamos haciendo con cada limpieza de orillas, que junto a voluntarios, ORG y organizaciones dedicadas al cuidado ambiental, hemos decidido actuar en el lago de Maracaibo, que hoy se encuentra agonizando en una emergencia climática que está viviendo. Nuestro lago de Maracaibo, símbolo de la sublianidad, hoy se encuentra contaminado y afectado por constantes derrames y fugas de petróleo, por todas las aguas servidas que terminan en el sin tratamiento y por toda la basura que llevan las cañadas en Maracaibo que no son tratadas. Hemos dedicado gran parte del tiempo durante estos meses a su limpieza y cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!